Lo plantea en su texto el embajador Ken Salazar, con todo respeto, podemos discrepar de manera respetuosa. Y él habla de que pueden haber acciones de tipo jurídico, nosotros también haríamos lo propio, porque somos un país independiente, libre. No hace falta, es que no hay ninguna violación a ningún tratado. Y nosotros somos muy respetuosos de la libertad de expresión, aún en exceso. Preferimos eso, que todo mundo pueda manifestarse, expresarse. Nosotros sí vamos a ser respetuosos. Yo no voy a ir a decirle al presidente Biden que por qué no cumple su compromiso de regularizar a los paisanos migrantes. Eso no lo voy a hacer.